Sueño de noches calladas Te tengo en mis brazos muy cerca del mar Y que tus ojos me miran Me miran llorando de felicidad Sueño que tus labios rojos Murmuran y dicen te quiero besar Acércate Bésame Que con tus caricias se acaban mis penas Y me haces gozar Solo la luna y estrellas Olas y palmeras nos pueden mirar Y tus cabellos dorados Saludan fragantes la brisa del mar Así yo vivo en mis noches Y muero en el día al despertar el sol Y las gaviotas se alejan Se llevan mis sueños Tú mi corazón Tú mi corazón